Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Infonsmativo. A ver, esto en un origen iba a ser una sección prácticamente semanal, vale, iba a ser una sección prácticamente semanal, pero por lo que sea he estado mirando y el último fue en abril, así que no voy a decir que esta es la vuelta definitiva, no voy a decir que a partir de ahora siempre vamos a hacer Infonsmativo todas las semanas que no haya gran premio, no, vale, me voy a tomar un tiempo de hacerlo cuando me apetezca, vale, voy a... Igual caen dos esta semana y a partir de ahí veré como lo vuelvo a estructurar, o sea, no voy a mentir otra vez, vale, la otra vez pensaba que iba a ser todas las semanas, pero es que hay semanas que no pasa nada, no me apetece y días como hoy que me he levantado inspirado he visto 4, 5 noticias y una ahora mismo en la pantalla de intro, vale, y he dicho pues las comento, las comento, ninguna da de por sí misma, de por su propia esencia, para nada que no sea anecdótico. Bueno, hay una que igual, con un titular un poquito jugoso le podría sacar un vídeo especial en Fórmula Fons, pero la traigo aquí y ya está. Ya digo, gente, gracias a todos por estar, estoy viendo, un momento, ¿puede ser que el chat no se está actualizando? Estoy mirando, vale, son cosas de hacerlo en directo, o sea, son cosas de hacerlo en directo que tiene problemas, pero me parece que no está respondiendo el chat. En pantalla, no sé por qué, no sé, bueno, da igual, ya se irá actualizando. En fin, vamos a traer, si alguien no sabe de qué va esto, vale, lo que estoy viendo en Fórmula Fons, pues esto soy yo hablando de noticias, vale, generalmente son noticias que de por sí solas no tienen esencia para hablarlas, para decir, pues pongo esto de titular y seguro que la gente viene a verme muchísimo. No llegan a eso, así que junto varias chiquitas, junto varias chiquitas y ya pues entonces sí que la gente entra y dice, madre mía, esto es súper interesante, la verdad, no podía dormir hoy sin saber cosas súper interesantes, eh, inversiones en McLaren, cosas que es interesantísimo, además no poder rumores, mucho rumorcito, tiramos, vale, o sea, cosas que son de lo más interesante que te puedas llegar a imaginar. Y si no estás aquí, pues te lo pierdes, vale, así que yo te recomiendo quedarte, vale, porque si no luego vas por la calle, vas a la cola del Mercadona y están las señoras mayores hablando de que igual botas va Alfa Romeo y tú no estás en la onda, ¿no? Y dicen las señoras, claro, es que hemos visto a Fons de Fórmula Fons, como tú no ves a Fons de Fórmula Fons, pues no te enteras, máster, pero bueno, vamos a empezar, eh, gracias a todos por pasaros, lo hacemos por la mañana para, para que luego me dé tiempo subirlo por la tarde, básicamente, no, no hay otro, no hay otra razón. O sea, realmente llevo despierto más horas de las que he empezado a hacer aquí las, las cositas. Si alguien no sabe cómo funciona esto, vale, de los del chat, ya sabéis que aquí como lo aprendí, son las noticias de las que voy a hablar, pues, eh, luego ya interactuamos, vale, después cuando acabamos la parte informativa. Os voy a ir leyendo, por supuesto, pero aquí lo más prioritario en este momento es la actualidad. Por ejemplo, esta la voy a dejar para el final. Esta que acabo de encontrar en la pantalla dentro la voy a dejar para el final porque, porque da para, da para juguetear, vale. No las pongo en pantalla, no las pongo en pantalla porque, porque no he diseñado la overlay de ponerlas en pantalla. Iba a deciros que porque así podéis escucharlo de fondo y no os perdéis ningún input visual, pero realmente es porque, porque no, porque no, 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 no he preparado, no, no he preparado la overlay de ponerlas, de ponerlas estas, vale. Para el siguiente directo, a lo mejor me acuerdo, y, y ya lo preparo, vale, o sea, ya, me estoy acordando ahora, o sea, me estoy acordando ahora que no lo he diseñado. Entonces, además que, o sea, la tengo preparada, pero, pero no está implementada en el OBS, así que, eh, ya, ya os la pondré, vale. Y será lo mismo, pero con la pestaña de, de los artículos, vale. Pero yo os digo de dónde saco cada información. Esta, por ejemplo, es de motoresport.com y es, eh, la he visto esta mañana por, por Twitter, vale, le han puesto más medios. Ah, hablando de, de Michael Masi, Toto Wolff y Christian Horner, vale. Toto Wolff, Christian Horner y Michael Masi. Y hablando de todo lo que se vio y todo lo que se escuchó, especialmente, durante la retransmisión del Gran Premio de, de, de Silveston, vale. Eh, de Gran Bretaña. Perdón, tengo mucha costumbre de decir Gran Premio y muchas veces el nombre del circuito. Y no, vale, circuito de Silveston, Gran Premio de Gran Bretaña. Me, me pasa con Silveston y me pasa con Bélgica. O sea, no me sale decir GP de Bélgica. Me sale decir GP de, de, de Spaffrancorchamps. Y no, vale, no tiene ningún sentido. La F1 sancionará a los equipos si se repite lo de Wolff y Horner, vale. Eh, ¿qué significa esto? No lo sé, vamos a leerlo. Eh, no, sí lo he leído. Pero básicamente que, que tengan, o sea, al principio, vale, las radios de la FIA solamente están para comentar cosas realmente urgentes, ¿no? Lo que pasa es que, pues, esta gente las usa como, como quiere. Vale, eh, pasó, pasó una cosa. Lo principal de todo es que, es como Michael Massey trató a Toto Wolff, ¿vale? Ya sabéis, y si no os lo explico yo, que después del accidente, eh, Toto Wolff le dijo a Michael Massey, oye, que te he mandado el, el, eh, un, un email, ¿vale? Porque como Toto Wolff sabe que ahora se escuchan las emisiones, pueden salir por las emisiones de la FOM, dijo, yo le mando un email y ya estaría así, me libro. Y entonces le dijo, eh, Michael Massey, tú siéntete libre de subir y ya está, ¿vale? Tú siéntete libre de subir a vernos y ya está, porque no voy a abrir el email. Ahí llegó nuestro amigo Christian Horner y lo escuchó por la FOB y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que se puede subir? ¿Cómo que se puede subir a vernos? Y entonces fue detrás, ¿vale? O sea, fue detrás y dijo, sí, sí, Toto Wolff es libre de ir a ver a los comisarios, yo también lo soy, o sea, quiero decir, yo también molo bastante. Y fueron, ¿vale? Estoy deseando ver esto en Tractos Urbais, por cierto, espero que lo hayan grabado. Eh, subió y se ve que ahora ha dicho Michael Massey que no, que esto no se puede, no se puede consentir, ¿vale? Frases por aquí, por ejemplo, Toto Wolff dijo, creo que después del accidente me dijeron que Christian en particular tuvo una discusión bastante errática con el director de carrera. O sea, hay un pique, hay un pique y gran parte de la responsabilidad de Michael Massey por no saber gestionarlo, que precioso de ver, o sea, esto necesitamos un documental, eh, aparte, ¿vale? Aparte, eh, básicamente, por aquí, esperad, que lo leo, a ver si leo exactamente dónde era. Eh, aquí, este es tal vez que se ha transmitido una ofrección y su objetivo ha fallado, enseguida la situación de sus oficinas perdientes para hacer la asesora ordenada del evento. Ah, no, esperad, esperad un segundo. Es que quiero ver la frase exacta. Vale, vale, la frase de Michael Massey es que no se tolerarán visitas espontáneas a los comisarios de la FIA durante la carrera, ¿vale? Repito, el propio Michael Massey es el que invita y le dice a Toto Wolff, eres libre de subir para lo que quieras. A mí, ¿qué queréis que os diga? Inconsistencia de la FIA en franjas de menos de 10 minutos ya me parece bastante curioso. O sea, quiero decir, yo entiendo que haya un poquito de inconsistencia, ¿vale? Y que una cosa que se sancione en 2017 a día de hoy pueda cambiar. Pero que no pasaron ni, no han pasado ni tres días. ¿Cuándo fue la carrera esta? El domingo pasado, hoy estamos a jueves. Bueno, han pasado unos cuantos días, a viernes. Bueno, sí, ha pasado una semana suficiente para cambiar de criterio. Eh, por cierto, una cosa, ¿vale? Que no he comentado. He visto los que os habéis suscrito, muchas gracias a Patman y a Paquetti. Pero que cuando estoy en el informativo, luego me gusta agradecerlo después, ¿vale? Quiero aclararlo, porque no sé si tengo un comando que lo ha aclarado o tal. Pero que muchas gracias, ¿eh? A todos los que os suscribís y apoyáis este contenido. Básicamente es esto. O sea, que Michael Mann se ha dicho que eso no, ¿eh? Que eso de ir allí a presionarle y decirle lo que tiene que tomar decisión, no. ¿Vale? Que él dijera por radio que subiera, no tiene nada que ver. Huele, huele muy mal esto. Huele muy mal. Yo ya sabéis que odio, odio. O sea, no me gusta pensar en conspiraciones. No me gusta pensar que la FIA favorece a piloto X o a piloto Y. Pero, hombre. Que le dijera a Toto Wolf, sube tranquilamente. Y a Christian Horner no le dijera nada. Hostia, que yo soy Christian Horner y subo bastante quemado, ¿eh? Es que subo bastante quemado. Y además, era para lo mismo. Porque evidentemente Toto Wolf tiene que defender a su piloto. Yo eso no lo critico. Y Christian Horner tiene que defender al suyo. Vale, o sea, yo... Eso es sencillo de comprender. O sea, no hay quejas por eso. Pero tienes que mantener... O sea, si invitas a alguno a subir durante la carrera, que no tiene ningún sentido. Tienes que invitar a los dos. A los dos protagonistas. Y lo normal es que sea después. Lo normal es que sea después. Sí, sí, es que es eso. La clave es que Horner se autoinvitó. Pero es que es normal. O sea, si tú te... Si tú escuchas por la FOM, ¿vale? Como Michael Massey le dice a Toto. Tú sube tranquilamente. Hombre, eres Christian Horner y subes. Detrás. Y dices, no, no, perdona, yo también. Que tienes que hablar con él. Que no tienes que hablar conmigo. En directo. Quiero decir, es totalmente lógico. Aquí falta algo de criterio, ¿vale? Es el problema que tiene la FIA durante mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, veremos. ¿Qué va a significar esto para el futuro de las carreras? Básicamente, ¿qué va a significar? Muy sencillo. No van a salir más conversaciones por la FIA. O sea, la FOM no va a sacar más conversaciones entre la FIA y los jefes de equipo. Ya está. O va a sacarlas muy contaditas. Ya está. O sea, básicamente, esto va a seguir siendo igual. Van a seguir pasando estas cosas. Pero no nos vamos a enterar. ¿Vale? Va a ser la gran diferencia. Va a ser que no nos vamos a enterar. Y de aquí a dos meses se nos olvidará. Y ya está. O sea, ya está. Pero va a seguir pasando lo mismo. Vaya. O sea, ha pasado antes que esta carrera. Va a seguir pasando. Solo que ahora tendrán más cuidado. Y básicamente este mensaje. Aparte de que Michael Massey y la FIA se lo han enviado a los 10 equipos de la parrilla. ¿No? Hablándoles del uso responsable de las comunicaciones por radio y tal. Y cómo se tiene que dirigir a él. La única diferencia va a ser que a partir de ahora no. No lo vamos a escuchar por radio. Y como mucho escucharemos, pues de vez en cuando, alguna frase súper... Súper ligerita, ¿no? De algún jefe de equipo comentando algo que tampoco tenga mucho interés. Y que no pueda comprometer a la propia Fórmula 1. ¿Está mal? Sí. Sí, está mal. Porque nos ha puesto un caramelito en la boca de comunicaciones por radio. Que nos van a quitar. Es que nos la van a quitar. Y ya está. Y es que va a ser esto. Es que va a ser esto. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Sigan saliendo. Y ya está. Y oye, los equipos usen de forma responsable la radio de la FIA. Pero no. Vaya. Va a seguir Totowall llamando para pedir banderas azules. Como en el Gran Premio España vamos a hacer pintas. O sea. Va a seguir haciendo lo que quieran. Pero no nos lo van a poner. A lo mejor luego en Netflix sí. A lo mejor luego en Dragster Survive queda alguna guardada. No lo sé. Eso espero, la verdad. Pero bueno. Esto está teniendo polémica. Está teniendo polémica esta mañana. Por Twitter he visto varias personas discutiendo sobre esto. Y es lo de siempre, ¿no? Que al final Michael Masi tiene cosas que... Quiero decir. Eres el juez de la categoría. ¿Vale? Eres el árbitro de la categoría. No puedes decirle a uno de los dos implicas un accidente. A un jefe de equipo que suba y al otro no decíslo. O sea, quiero decir. Es que es un detalle que huele muy mal. Y encima con los halos de sospecha siempre que existen. Que si Mercedes y Hamilton reciben un trato un poquito especial y tal. Que yo, insisto. Me gusta esforzarme en no creerlo. Pero no tendría por qué esforzarme en no creerlo. ¿Vale? Es que huele muy mal. Es que huele muy mal. Y mira que a Hamilton le han caído sanciones también. A veces... Justitas. Pero no justitas a nivel de justicia. Sino justitas a nivel de reglamento. Pero bueno. Esto está mal. Esto está mal. Y ya digo. A partir de ahora, pues seguramente. Simplemente no nos enteraremos. Y ya está. Básicamente. Esa va a ser la gran... La gran solución. En fin. Esta es la primera noticia del día. La F1 sancionará a los equipos. Si se repite el Wolfie Hornet. Lo que no sé, por cierto. Es qué tipo de sanciones pueden caer. O sea, lo desconozco. No sé... A ver. No creo que se debe interferir con los comisarios. Necesitan tener la mente lúcida para poder tomar esas decisiones. Fui a verles porque escuché que Toto estaba allá arriba presentando el caso. Claro. Esto es lo que dijo Christian Horner, ¿no? Sobre subir. Pero... Eh... Dame... Dame un segundo. Dame un segundo porque... Claro. Habla de sanciones. Vale. Se les ha dicho a los equipos que si se descubre que infringen esta última pauta. Eh... Lo de... Lo de... Lo de subir para nada, vaya. Eh... Podrían enfrentarse sanciones en virtud del artículo 12.2.1 tal. Este establece que se considera que se ha cometido una infracción si un competidor ha fallado en seguir las instrucciones oficiales pertinentes tal. Las sanciones por una falta como esa pueden variar. Desde una reprimenda hasta descalificación. Es decir... No saben cuál es la sanción. Puede ser cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. Desde una reprimenda que no es nada, que es anecdótico. Hasta que te descalifiquen. Joder. Pues la verdad que... La verdad que el abanico es grande, eh. O sea... El abanico es gigantérrimo. El abanico es el más grande que existe. O sea... No... No se puede ampliar más el rango de sanciones, ¿no? Te pueden decir... Ahí me cachis, eso no lo hagas. O te pueden descalificar. Está muy bien, muy bien medido, la verdad. La sanción, sí. Se ve bastante estudiada, la verdad. O sea, yo no me conozco ese artículo, evidentemente. Pero... Pero me gusta. O sea, me gusta el hacer el abanico ridículamente grande y decir... Mira, te podemos decirte... Si eres Mercedes, te podemos decir... Ahí me cachis, no lo hagan más. O si eres Haas, igual pues te descalificamos, ¿no? O sea, me hace bastante gracia. Veremos qué pasa. Eso. La primera noticia del día. Ahora vamos con una... Buah, esto os va a hacer muchísima ilusión. Esto os va a hacer muchísima ilusión. O sea, es... Yo creo que es uno de los rumores de fichajes... Que más os va a gustar. O sea, uno de esos rumores de fichajes, ¿no? Por los que seguimos esta categoría. Por los que te emocionas, ¿no? Por las mañanas. Te levantas y dices... Uf... ¿Se podrá hacer esto realidad? ¿Es solo un sueño? Yo como... Como ser humano... Tengo derecho... A soñar... Con algo tan bonito. Con algo tan precioso. ¿Eh? Con... Con una... Con una pareja, ¿no? Piloto coche. Que nos marcaría a todos el... El corazón. Votas Alfa Romeo para la F1 2022. ¿Vale? El rumor de fichaje que no ilusiona literalmente a nadie. O sea, a nadie le ilusiona. Pero yo vengo aquí a discutir. Porque me flipa. Y aunque no me ilusiona. Evidentemente. Es un fichaje que tiene sentido. O sea, no es oficial. Esto es rumor. Por supuesto, ¿vale? Que igual lo estoy diciendo como si fuera algo oficial. No. Es rumor, ¿vale? De hecho, el titular. También, por cierto, de Motor Sport. Por Roberto Chinchero. Votas Alfa Romeo para F1 2022. A ver. Eh... Quiero decir, por partes. Ah... Aquí habla primero Toto Wolf. Dice que... O sea, es que... Para mí una de las claves. Más que lo que dice Basser. ¿Vale? Que Basser, por cierto, yo no lo sabía. Pero fue su jefe de equipo. Eh... Durante... Durante su... Su campeonato con la GP3. En 2011, si no me equivoco. Ah... Aquí está la frase. Es que quiero leer primero la frase de Toto Wolf. ¿Vale? Le preguntan a Toto Wolf. Sobre la posibilidad de ver a Botas conduciendo un Giulia en 2022. Un Giulia es un modelo de Alfa Romeo, creo. Y Toto Wolf dice... El cuadrifoglio es un buen coche. Valtteri tiene velocidad, tiene carácter y es un jugador de equipo. Lo que es muy importante en la dinámica de una escudería. Es decir... No le puedes abrir más las puertas a un piloto. O sea... No... Es... Literalmente imposible... Decirle a un piloto de forma más clara el año que viene. Aquí no estás. ¿Vale? O sea, porque si no dices... No. Es nuestro piloto y lo necesitamos porque es una pieza clave del equipo. Un tío de puta madre. Un tío que hace un trabajo en un equipo espectacular. O sea... Toto Wolf está vendiendo a Botas ya a varios equipos de la parrilla. O sea... El hueco de... El hueco por Russell. Está... A ver, no es oficial, pero vaya. Es cuestión de... Es cuestión de tiempo. Eh... Pero ¿por qué Alfa Romeo? Porque creo que nadie esperábamos... Yo sinceramente no lo esperaba. Pero ahora que lo leo... Sí puede tener un cierto sentido, ¿no? A Valtteri Bottas nos gusta más o menos deportivamente, ¿vale? Que eso es otro tema. Eh... Es... Es... Un piloto con experiencia. Un piloto con experiencia. Un piloto rápido. Es rápido, ¿vale? Que el coche le quede grande. Que el Mercedes le quede grande. No quiere decir que un Alfa Romeo le quedara grande también. Yo creo que eso está claro. Entonces... Eh... Con estos parámetros. Y teniendo en cuenta que los mayores problemas ahora mismo de Botas es tener que medirse todos los fines de semana contra Luis Hamilton. ¿Vale? Que yo creo que es el gran problema que tiene Valtteri Bottas. Ya está nada más. Hombre, si lo mides a partir del año que viene con Giovinazzi, igual te sale ganando. Si le das un cierto liderazgo en el equipo, igual te encuentras una buena versión de Valtteri Bottas como la que vimos en Williams antes de fichar por Mercedes. Es un fichaje que tendría un cierto sentido. Y además, y ya entrando en el terreno de la política y la conspiración, es un tío que ha estado muchos años en Mercedes, que no va a salir especialmente contento de Mercedes. Y que al final al entorno Ferrari, en cierta manera, en cierta manera, le puede interesar tener algo de información del entorno Mercedes. No digo que sea algo que vayan a sacar un montón de cosas súper secretas de desarrollo del motor y tal, porque además se congelan a partir del año que viene. Pero que alguna idea o algunas cositas puede aportar al entorno del Ferrari. Dicho eso, a mí no me parecería la mejor opción para Alfa Romeo ni de coña. Yo preferiría ver a Calo Milot, preferiría ver un Robert Schwarzman, que a lo mejor este año se salía en F2. Entonces, preferiría ver otro piloto, preferiría ver sangre fresca, ¿no? O, si no, preferiría seguir viendo aquí mi Raikkonen, que por lo menos me hace gracia. Pero, yo no mando, yo no soy Frederic Basser. Y, de hecho, aquí hablamos de rumores de Silveston. Que, eh, espera, a ver si lo encuentro. Botas encabeza la lista y, según los rumores de Silveston, ya ha habido contactos entre el representante del finlandés. Que ya no es Totowall, por cierto, lo era hasta hace un año o dos, pero ya no lo es. Y va a ser para sondear la opción de negociación, con una respuesta positiva, ¿vale? Ya digo, es una posibilidad. Lo que pasa es que yo aquí, lo que más me desencuadra son varias cosas. La primera, Williams va a necesitar un piloto el año que viene. Hijo, yo creo que la opción Botas sería la más viable, ¿no? Por cambiar casi cromo por cromo con Mercedes. Evidentemente Botas, si puedo elegir, imagino que elegiría Alfa Romeo. Porque tiene un poquito mejor pinta que Williams, aunque tampoco tanta mejor. Y, bueno, o no. Es que a lo mejor que se ha ido en torno a Mercedes, no lo sé. Pero lo que no terminaría de entender mucho. A ver, tendría sentido. Pero es que yo creo que Kimi no... A ver, llevo diciendo tres años. Es que, o sea, quiero decir. Llevamos tres años. No digo yo. Todos los que estés en el chat también. No me engañáis. Llevamos tres años pensando que es el último año de Kimi. Mínimo tres. Algunos llevarán hasta cinco. Pero mínimo tres años todos pensando, bueno. No creo yo que Kimi esté otro año más. 2017. 2018. No creo yo... No termino yo de ver que Kimi vaya a seguir otro año más. 2019. Pues probará un año de... Un año de Sauber. De Alfa Romeo. Y ya se irá. 2020. O sea, ya sí. ¿Vale? Entonces. Creo. Vale, creo. Y al final no olvidemos que Kimi Raikkonen. Es uno de los accionistas de Alfa Romeo. No es un principal accionista. Pero que tiene pasta metida en Alfa Romeo. Yo ahora mismo me costaría creer que justo antes del cambio de reglamento se retiene. O sea, creo que si ya aguanto hasta 2021. Mínimo se hace 2022. Entonces. Por Giovinazzi votas. No lo termino de ver. O sea, no lo terminaría de ver. Una pareja de finlandeses. Es raro. Si Kimi se retira. Sí que creo que sería el hueco para... 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 Para Valtteri votas. Que ya digo. Que no me ilusiona mucho. Pero yo creo que Kimi... Si ya aguanta hasta 2021. Aguanta hasta 2022. No lo sé. O sea, no lo sé. Solamente lo sabe Kimi. Él decidirá. Yo por mi parte. Para el Kimi que estamos viendo ahora. Bueno. Que se quede. Pero porque me hace gracia. No por otra cosa. Pero... Y porque es un personaje carismático. Y nos divertimos todos mucho. Pero a nivel de piloto. En fin. Tampoco está para... Tampoco está para tirar cohetes. Tampoco es que el Alfa Romeo esté para top 10 constante. O sea que no. No le podemos pedir más de lo que... Más de lo que da. Pero bueno. Eh... Ya veremos. A mí me ha sorprendido la noticia. O sea, me ha sorprendido porque daba muy por hecho que... O Williams. O tirar a Rallis. ¿Vale? O irse a Rallis tranquilamente y ya está. Pero no. Ha surgido esta opción de Alfa Romeo. A ver. Es cierto. Giovinacci... Creo que ambos pilotos acaban en contacto este año. De hecho. Raikkonen y Giovinacci. Entonces. El rumor puede estar ahí. Tiene cierto sentido. Ahora. A mí me haría más ilusión. Pues ver a Callum Aylot. O ver a algún piloto que... Que... Que en fin. A un piloto joven. Que pueda crecer un poco más. ¿No? La estructura. También se hablaba. Hace un par de semanas. Me parece. Lo que pasa es que ese rumor no ha tenido mucho fundamento. De que Mick Schumacher igual iba a Alfa Romeo. Porque Haas podría ser comprado por Dimitri Mazepin. Y... Y ya dejar de tener esa vinculación que tiene ahora con... Con el equipo Ferrari. No lo sé. Ya veremos qué pasa. ¿Vale? Ya veremos qué pasa. Eh... Silly Season. Un poquito. ¿Vale? Ahora... Pero en cuanto pase el Gran Premio de Hungría. Que viene el parón de un mes. Nos vamos a hinchar de noticias de este tipo. Va a ser una cosa súper divertida. Veremos qué pasa. Luego ya os leo en comentarios aquí por el chat. ¿Cuánta ilusión nos harían botas en Alfa Romeo? Eh... Increíble. O sea, sé que lo que preferiríais todos es que renovara por Mercedes. O sea, sé que eso es lo que realmente todos nos motivaría bastante. Pero... Pero en Alfa Romeo tampoco estaría mal, ¿no? ¿O qué? ¿No? Es decir. Todos queremos que siga en Mercedes. No hay peleándole a Hamilton. Rueda, rueda. Eh... Dentada, dentada, arañándole décimas. Pero... Si hay que verlo en Alfa Romeo, pues bueno. Algo es algo, ¿no, chat? Imagino que aquí estamos todos... Todos prácticamente... De acuerdo. ¡Más cosas! Más cosas. Tengo varias... Tengo varias... Tengo varias noticias, ¿eh? O sea, hay que decir. Me he preparado... ¿Cuántas me he preparado? Una, dos, tres, cuatro, cinco... Muchas noticias. Y seis. Muchas noticias. Esto es una cantidad de información. A ver cómo la gestionáis luego, ¿eh? Espero que la podáis digerir bien. Si veis que eso es atraganta. Podéis parar el vídeo y luego seguirlo tranquilamente, ¿vale? Es que es mucha, mucha información. Yo entiendo que te puedes poner hasta nervioso. La F1... Esto me ha hecho gracia porque... Hay gente que lo ha visto como una noticia. Y esto ya se sabía. O sea, que... ¿Sabéis cuándo veis una noticia que dices... Pero si esto ya se sabía? Si esto... Si esto ya... Si se habló. Si estaba ya firmado. ¿Qué? O sea... ¿Por qué la gente se... No sé. Cosas que pasan, ¿no? Las... Lo que a mí me gusta llamar... Las re-noticias, ¿no? Las re-noticias. Cosas que a lo mejor ya se sabían... Pero se dijera hace dos meses y dices... Pues no tenemos nada. Lo recordamos otra vez. La F1... Motor.es, ¿vale? Esta. La F1 confirma que Monza acogerá la segunda clasificación al sprint. ¿Ya se sabía? O sea, ya se sabía. Pero es que desde que se anunció que se aprobaron las sprint races... Sabía que iba a ser... Inglaterra la primera. Y luego... Creo que a la semana se confirmó que después iba a ser... Italia y Brasil. Imagino que de aquí a dos meses... Saldrá... Se confirma la sprint race en Brasil. No, no sé. No lo entiendo. Creo que hay gente que no entendió bien, ¿vale? El concepto de este año vamos a experimentar. El experimento eran las tres carreras. No solo la de Silveston. Es decir, van a probar lo mismo en las tres carreras. En Silveston, en Monza y en Interlagos. Y luego ya decidirán. Porque mucha gente que no le gustó la sprint race de Silveston. Y dice que por qué no lo cambia si es que lo iban a cambiar. Y gente que sí le gustó. Pero que las pruebas son las tres carreras. Tienes que coger las tres carreras. Hacer una media. A nivel de espectáculo. A nivel de audiencia. A nivel de recepción de los fans. A nivel de un millón de cosas. Y ya tomar la decisión, ¿vale? Yo ya lo dije. Tengo un vídeo en el canal hablando de las sprint race. A mí me gustó el formato. A mí me gustó. Me gustó la carrera en sí. Aunque creo que hay cosas que cambiar. El formato del viernes no tiene sentido. Lo ideal sería juntarlos el sábado. La clasificación hay que cambiarla. No puede convivir la Q2, la Q3 y la Q1 con... ¿Por qué he dicho? ¿Por qué lo he dicho por ese orden? Bueno, da igual. No puede convivir la Q3, la Q2 y la Q1 con este formato. Creo que se debe estudiar mejor. Pero lo que es la carrera en sí. Lo que fueron las 17 vueltas de Silverstone. A mí me divirtieron. Entonces, en Monza van a hacer lo mismo. No sé si 17 o las que correspondan al trazado de... Al trazado italiano. Pero bueno. Que hay gente como que se ha sorprendido. Ha dicho. ¡Ah! No aprenden la Fórmula 1. O sea, a mí no me gustó. ¿Por qué siguen haciéndolo? Porque ya dijeron que iban a ser las 3. Bueno. Ya dijeron que iban a ser las 3. Entonces, bueno. No sé. En fin. Me gustan. Me gustan las renoticias. De vez en cuando hay que recordar las cosas. Ya está. Espero que de aquí a dos meses nos recuerden que hay un gran premio a final de año en Arabia Saudí. Y ese tipo de cosas. Y hablando de Arabia Saudí. Miren que viene hilado. No es casualidad lo que he hecho. Porque vamos a hablar de nuestro tema favorito. De un tema divertido y de un tema... Pues emocionante, ¿no? Inversiones económicas. ¡Uh! ¡Cómo mola! Vamos a hablar un poquito de la economía, ¿no? Compren criptomonedas y arruínense. Tranquilamente. Róbale el dinero a tu abuela para invertir en la moneda esa de la cara del perro del meme. Seguro que sale bien. Arabia Saudí. ¿Vale? Un país ejemplar en tantísimos aspectos que no me apetece numerarlos para no alargar de más este vídeo directo. Mete una inyección económica a McLaren. ¿Vale? El grupo McLaren ha recibido una inversión de 500 millones de libras que le facilitará asegurar el futuro de la compañía matriz del equipo de la Fórmula 1. ¿Vale? Van más. O sea, han metido más. Lo que pasa es que al final es todo lo mismo, ¿no? Un poco. Pero han metido a McLaren como tal. ¿Vale? A McLaren empresa. No solamente a la división de Racing. ¿Vale? A ver. Esto es aburridísima esta noticia. Pero a lo que voy, ¿vale? Lo que quiero comentar con esta noticia. O sea, lo que realmente me llama la atención es la hipocresía de la que siempre hablamos de la responsabilidad social corporativa de la Fórmula 1 y de todos sus equipos. ¿Vale? McLaren se ha mostrado siempre muy activa por los derechos al FTVI. De hecho, lleva la bandera arcoiris en el coche. Y sin embargo, no solamente tienen inversión de Arabia Saudí, sino que tenían un holding. O sea, ya tenían una inversión de un holding Bahreini. Otro país ejemplar en tantísimos aspectos que me asusta. El holding Bahreini. Montalakak. ¿Vale? O sea, de hecho, McLaren ahora mismo es más propiedad árabe que inglesa, seguramente. Porque casi todos los inversores son países árabes. A ver si me acuerdo por aquí las cositas que había. Arabia Saudí, McLaren. El Banco Nacional de Bahrein. Un préstamo. ¿Vale? A lo que voy. Oye, que me parece bien. Que al final tenemos que asumir que este espectáculo que tanto nos gusta es tan caro que o entran este tipo de fortunas o no se mantienen. ¿Vale? Pero que lo sepamos todos. ¿Vale? Que está bien saber. O sea, a tope siempre con la lucha por la diversidad y por la igualdad. A tope. O sea, a tope con el respeto al ser humano. Pero que no nos olvidemos que al final la mayoría de capital. No solo de McLaren, ¿eh? Que McLaren es una anécdota aquí. De la propia Fórmula 1 como tal. Con Aramco, con un millón de cosas. Que al final lo mueven los países que no respetan eso mismo. ¿Vale? Que está muy bien lanzar el mensaje. Pero que estaría de puta madre aplicarlo un poco. ¿Vale? La historia que decimos siempre. Me pone triste. Pero al final es que es inevitable. Y yo lo digo siempre. Sí, evidentemente es una vergüenza que este tipo de países puedan hacer este blanqueamiento de sus políticas. A costa de un espectáculo como la Fórmula 1. Que tanto nos gusta a tanta gente. Pero. Me lanzo yo el primero si queréis. Me gusta mucho la Fórmula 1 y prefiero que no desaparezca. Si tengo que tragar con esto, pues trago. ¿Sabes? Que luego me manden el mensaje contrario a lo que promueven sus inversores. Ya lo podréis juzgar más o menos. Pero es. Es triste. Es que es lo que hay. Es que es muy triste. Pero es lo que hay. ¿Vale? Es lo que hay. Y no es la única injusticia del mundo. Vaya. O sea. Conforme te asomes por la calle. Un rato. Vas a ver 1500 millones de injusticias. Con las que tienes que vivir a diario. Si quieres vivir normal. O sea. Si quieres vivir preocupado toda tu vida. Por lo buena o mala persona que eres. Puedes empezar a pensar en injusticias. Que todos hacemos al día a día. Pero. Pero bueno. Es lo que hay. Yo no sé qué pensáis vosotros. Pero yo prefiero que siga asistiendo. La. La Fórmula 1. Y. Y que McLaren no desaparezca. Pero que me pone triste. Porque sí que creo que por ejemplo. Lando Norris. ¿Vale? O Daniel Ricciardo. Son gente que creen sus mensajes. Que cuando hablan de igualdad. Cuando hablan de. De. De movimientos. Por. Por los derechos humanos y tal. Igual son unos actores de puta madre. Pero yo me los creo. ¿Vale? Yo. Yo me los creo. Igual que te digo que hay pilotos que digo. Esta lucha te importa. Tres cojones. En el caso de. De algunos pilotos. De algunas personalidades de circuito. Me. Me lo creo. Pero evidentemente. La pela es la pela. Que dicen. Que dicen. Eso decía Laporta creo ¿no? Lo de la pela es la pela. Y. Y. Es que tienen que mantenerse. En. Fórmula 1. Entonces. Es lo que hay. Es triste. Pero es lo que hay. A ver. Hablando de McLaren. Seguimos con McLaren un poquito ¿vale? Con noticias más. Más positivas. Y más. Más relacionadas con. Con lo deportivo. Motor. Es también ¿vale? Norris. Arrebata a Alonso. Un récord con McLaren de 2007. Bueno ya os hago el spoiler ¿vale? Lando Norris. Es el piloto. Con más carreras consecutivas. Seguidas puntuando para McLaren. 15 carreras ¿vale? No lo había conseguido nadie. Y es que si lo piensas bien. Es que 15 carreras son muchas ¿eh? Son muchas ¿eh? Es que 15. 15 carreras seguidas puntuando. Es que son muchas ¿eh? Y si le sumamos la Spring Race son 16. Que no. Que no cuenta ¿vale? Para esta. Para esta historia. Pero. Pero que son. 15 carreras seguidas puntuando. O sea. No es solo 15 carreras sin abandonar. Que me parece que el récord lo tenía Hamilton. Hasta. Hasta. Hasta que abandonó. ¿Cuál fue la que? Ah no. Sin sumar puntos. Pero tampoco he llegado a abandonar en. En Baku. Me parece que Hamilton tiene un récord. Que es sin abandonar no sé cuántas carreras. O sin puntuar. Pero que en el caso de McLaren. Puntuando. Que McLaren no es el equipo top de la parrilla. Tiene mucho mérito. 15 carreras seguidas sin. Sin. No solamente sin abandonar. Sino puntuando en todas ¿vale? Y además. No sé cuántos top 5 lleva. O sea. La mayoría son top 5. Que es lo más. Lo más meritorio. No sé si está por aquí. No. No está por aquí. No. No lo veo. Pero. Que la mayoría son top 5. Vaya. O sea que. Bastante. Bastante increíble. En la Spring Race puntuó. Sí. Pero no cuenta. O sea. No cuenta en estas 15. Con esas serían 16. Pero. Ah no. Perdón. Claro. No puntuó en la Spring Race. Claro. Perdón. Perdón. Tenía razón. En la Spring Race no puntuó. Perdón. 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 Claro. La cabeza. Pensando en el top 8. Tenía razón. No. No puntuó. En la Spring Race. Pero bueno. Que da igual. Que la acabo también. Pero que no. No contaría. Yo creo que aunque hubiera quedado tercero. No contaría para esta estadística. Así que nada. Que le ha arrebatado un récord al Nano. Y eso. Y eso. Hay que machacarle. A Lando Norris. ¿Dónde vas? Flipado. ¿Tú quién te crees que eres? Devuelve. Los títulos que no has ganado todavía. Superando al Nano. Devuélvele el récord al Nano. ¿Te imaginas? Enfadarte muchísimo con Lando Norris. ¿Qué haces? Tarao. Suelta. Suelta ese acelerador. 15 carreras. Estoy pensando. Punto. Muchísimas. Punto. En muchísimas carreras Alonso. Entonces. Con McLaren. Increíble. En fin. ¿Y qué noticia me quedaba? Ah. Solo me quedaba esta ya. No me he dejado ninguna más. Voy a mirar la historia otra vez. Creo que no me he dejado ninguna más. A ver. Historial. Historial. No. No, no. Vale. Esta. Que me ha hecho gracia. La he visto. Esta es la que os decía que he visto en la pantalla de intro. Y nada. Es noticia cíclica. Es que. Me da rabia no compartir la pantalla. Pero literalmente. Para ilustrar un artículo. Del año. 2021. Que estamos. Han puesto una foto. De 2015. De Fernando Alonso en McLaren Honda. Y Carlos Sainz en Toro Rosso. Andando. O sea. Forbes. Que es la página de la que hemos sacado esto. Ha puesto una foto. Es que. Es que. Os lo juro. Me da rabia no poder compartir la pantalla. Porque no lo tengo preparado. Pero literalmente. Si luego me acuerdo. En el vídeo pondré los links. Es la foto de Fernando Alonso en 2015. Con Carlos Sainz. Que está bien. O sea. Ya he visto la foto. Y he dicho. Joder. A ver si me vas a poner. Que el piloto que más gana de la parrilla. Era Mark Webber. ¿Sabes? Porque vamos. Vamos. Vamos bien. Vamos. Vamos bastante bien. En fin. Eh. A ver. La era de gasto descontrolada en la Fórmula 1. Se detuvo abruptamente este año. Bla bla bla. Bla bla. Mucho texto. Vamos a las posiciones que os interesan. ¿Vale? El que más gana. Eh. No. No os lo vais a esperar. No. No os lo vais a esperar. No os lo vais a esperar. Es que es imposible. Es que no lo adivineréis nunca. Es que. Es que es increíble. Es increíble. Eh. Luis Hamilton. Luis. Luis Hamilton. Sé que podéis sorprender. ¿No? Que de primera vez te puedo pillar un poquito regular. Pero sí. Eh. Luis Hamilton. ¿Vale? Según esto. Salario puro. Salario. 55 millones. Luego. Bonus anuales. Yo. También os digo. No sé hasta qué punto este año están tan transparentes estos datos. ¿Eh? Porque. En fin. Forbes se supone que de estas cosas maneja y que entiende. Así que me voy a fiar de ellos. Bonus anuales hasta la fecha. 4 millones de dólares. Total de bonus proyectado. No sé a qué se refieren con proyectado. Eh. 7 millones. Ah. Proyectado será lo que se espera. ¿No? Que consigan los bonus. Y ganancias totales. O sea. Ganancias totales. ¿Vale? Vamos a ir a las ganancias totales. 62 millones de euros. Eh. De dólares. Perdón. Luis Hamilton. Aunque serían 51 millones de euros. Ah. Verstappen. Según esto. 35 millones de euros. ¿Vale? Con 25 millones de salario. 5 de bonus anuales. Y bonus proyectados. Eh. 17. Vale. Pues vale. Eh. A ver. Claro. Es que. Verstappen. Y Leclerc. Si no me equivoco. Renovaron justo antes de la pandemia. Y entonces sacaron una buena tajadita. Una buena. Una buena tajadita. 55 millones de netos. Según esto sí. Según esto son. Creo que habla de netos. Son 55 millones. Creo eh. Me pillas ahí ahora mismo. Y después el tercero. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el tercero chat? ¿Quién va a ser el tercero? ¿Han oído hablar ustedes del nano A.E. El nano A.O. No quiera barriquelo. Suma que ni al batón. Porque es el nano. El que nos llena a todos de ilusión. Cuando se sube a su. Alpine. Pues es él. Fernando Alonso. Según esto. Vale. Yo creo que el salario de Fernando Alonso. Este año no se había filtrado. En ningún sitio. A 25 millones. De dólares. 21 de. De euros. Vale. Es decir. Más o menos lo que cobraba Ricciardo. Me parece. En. En Renault. Según esto no tiene bonus. O sea. Tiene bonus anuales. Cero millones. Y las ganancias totales son esos. 25 millones de euros. Eh. 21 millones de euros. Perdón. 25 de. De dólares. No sé. O sea. Sé que en la época de McLaren Honda ganaba casi 40. Que además los ponía onda. Y luego en McLaren Renault no sé cuánto cobró. Pero. Bueno. Según esto. 21. 21 millones de euros. Pues hombre. Está bien. La verdad. Luego el cuarto. El checo. Que de salario. Solo tiene 5 millones. Pero. En bonus. Tiene 5,5 millones. Y total de bonus. 18. Proyectado aquí. Pone. No lo sé. Según esto cobra 15 millones de euros. Checo Pérez. Pero solo 5. En. En. Salario bruto. Luego sería Vettel. Leclerc. Vale. Luego dejaré el artículo. Por si queréis ver más. Vale. Ah. Quiero ver qué posición está Carlos Sainz por curiosidad. Leclerc está sexto. Ojo. Y Riquiardo ha pegado un bajón económico importante ¿no? Por fichar por McLaren. 10 millones ¿eh? En principio ganar 10 millones menos que el año pasado en Renault. Ojito ¿eh? Que Riquiardo por pasta no se ha pirado McLaren ¿eh? Lando Norris. 3 millones de euros ¿solo? Hostia. Pobre Lando Norris. Y Carlos Sainz décimo. 8 millones de. De dólares. 6,8 millones de euros. Bueno. Ah ya está. Solamente está el top 10. El resto de la parrilla no sabemos. Pues nada. El top 10 ¿vale? Os lo repito. Pues os interesa muchísimo. Luis Hamilton. Verstappen. Alonso. Pérez. Vettel. Quinto. Coquice con 12 millones de euros. Leclerc sexto con 10. Botas. 8,5. Riquiardo. 8,5. Norris. 7,65. Y Carlos Sainz. 6,8 millones de euros. Muy bueno. ¿Quién los pillará? Los demás no cobran ¿eh? ¿Te imaginas que los demás no cobran? Que tienen que afilarse o se indica todo algo. No sé. El tope de gasto habrá afectado a todos los sueldos. Sí imagino que habrá afectado un poco ¿no? Pero se supone que el año que viene entra más a saco ese límite. Que se inventarán bonus historias que al final seguirán cobrando lo mismo los equipos. Vaya. O sea que nadie dude que se van a seguir gastando morteradas insultantes de dinero. En seguramente gilipollecen ¿no? Pero bueno. Esto es la fórmula. Se inventarán bonus de bonus por acudir a eventos publicitarios ¿no? Y a lo mejor si Hamilton gana este año 53 millones de euros y el año que viene tiene que cobrar como límite 30. Pues va a tener 30 millones de salario y 10 millones extra por acudir a todos los eventos publicitarios ¿vale? Y se inventarán mierdas así por las cuales puedan ganar. Y a lo mejor en vez de Mercedes lo firma MG o lo firma la abuela de Toto Wolf. Y investigan por ahí. No lo sé. Pero bueno. Todo esto se habla por hablar por supuesto. Porque es como sospechar de que la fórmula 1 o que los equipos de fórmula 1 podrían aprovechar a hacer algún tipo de jugarreta con la que saltarse el reglamento. Cosa que nunca ha sucedido ¿eh? Cosa que nunca ha sucedido. Podría pasar. Porque podría pasar. Pero nunca ha sucedido esto de que algún equipo busque la jugarreta para pasarse por el forro del asunto bélico. Cualquier tipo de normativa de la fórmula 1. Yo que sé. Pues a veces pasan estas cosas ¿no? Amigos. Es lo que es. Es lo que es. En fin. Estos serían las noticias del informativo de hoy ¿vale? Espero que les haya gustado. Voy a cortar lo que es el directo ¿vale? Porque se me ha olvidado dar la inicial grabación. Así que lo voy a cortar dándole a detener transmisión. Y ahora abro otro directito y hablamos un ratín ¿vale? Entre nosotros. Así que gracias a todos por veros el informativo ¿vale? Ya digo. Voy a intentar retomar la sección con una cierta calma. Sin comprometerme semana a semana. Y a lo mejor en un par de días hago otro. O el siguiente dentro de dos semanas ¿vale? Ya os iré contando. ¿Dónde dejo la intro? Aquí. Vale. ¡Nos vemos! Chau, chau.